Desde la PDH de la Matanza reafirmamos a la esposa, a los hijos y a sus nietos nuestro compromiso de que no vamos a parar un minuto en solamente no buscar al otro pibe que falta, que lo acribilló a don René Mendoza. Yo entiendo, como decía Paula, hay un montón de vecinos que entiendo que tengan miedo, es lógico, porque viven acá, tienen a sus hijos, todo, pero la única forma que podemos combatir a esto porque ellos tienen mucho poder, mucho poder, es en unidad. Y yo creo que lo que hoy estamos demostrando acá con la gente de derechos humanos, con la iglesia, con las organizaciones sociales y con los vecinos, es el camino, es el camino. Y creo que realmente si nos unimos y hacemos un laburo en la Matanza, un laburo fino con esto, y responsable y serio, tenemos que hacer que nuestros barrios estén cuidados por nuestros propios vecinos. Gracias. 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 Gracias.